Me cambiaste la vida desde que llegaste a... Te lo voy a decir si me prometes No, no te prometo nada, a mí no me condiciones, Rocío ¿Quién es ese tipo y por qué te estaba abrazando? Dímelo o te juro que entre nosotros se termina todo aquí Daniel, ¿me estás amenazando? No te arrepentir a Rocío Dime quién es ese tipo y qué tienes que ver con él, del resto me encargo yo ¿Te encargas de qué? ¿Qué significa eso? Es asunto mío, tú solo contéstame Parece que quieres protegerlo, Rocío ¿Quién es? Vive en esa casa, no pareció un empleado ¿Quién es? ¿Quién es? Habla, Rocío, porque de todas formas lo voy a averiguar Es el esposo de la señora Brenda, el diarno de don Guillermo Montero ¡Lo sabía! Lo imaginé ¿Qué otro podía ser? Solo quería que tú me lo dijeras Me da mucho que pensar que hay que ir a protegerlo, Rocío No, a él no, a ti Por favor, júrame que no le vas a reclamar nada Esa familia ha sido muy buena conmigo, yo no quiero causarles problemas Rocío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me has visto cara de idiota ¿Crees que no tengo pantalones, que no tengo manos, que no puedo defender a mi novia? Es que no necesito que me defiendas, necesito que lo olvides y ya Ya no voy a volver a su casa, ya no lo voy a volver a ver más Lo proteges Tienes miedo de que lo busque para pedirle cuentas Es que qué sentido tiene, te estoy diciendo la verdad No sé por qué, pero no te creo No te creo, no te creo, no te creo, no te creo Hay algo más que no me quieres decir de ese tipo Me haces pensar que no estás siendo honesta conmigo, Rocío No te creo lo que me estás diciendo Pues si no me crees, entonces no tengo nada más que decir Escuché todo, no lo pude evitar Y creo que Rocío tiene razón Es el esposo de Brenda, mamá Que tenga un marido tan sinvergüenza es problema de ella, no tuyo Yo creo que Rocío es inocente Y que ese tipo quiso propasarse con ella Algo me dice que ella oculta algo Y no me digas que no, porque también lo estás pensando No, hijo, confía en ella No échese a perder tu relación por un malentendido Ponte en su lugar, Rocío Es lógico que Daniel te exigiera explicaciones Es que no, no debes decirle que se trataba de Fernando No quiero más problemas Lo peor que puede pasar es que Daniel se entre realmente de quién es Fernando Y la canallada que te hizo ¿Qué te perjudica eso? ¿En qué puede pensar de que yo trabajé en casa de los Montero para seguir viéndolo? Oye, pero eso fue pura casualidad, yo soy testigo Si quieres yo le explico No, muchos problemas, muchas explicaciones Ya todo se acabó entre Daniel y yo Ay, Rocío, no seas exagerada Es la primera vez que discuten Digo, todas las parejas tienen problemas, no son los únicos Daniel dice que ya no me cree Que ya me perdió la confianza y eso me duele mucho Bueno, pues reconoce que tú le ocultaste algo y él se dio cuenta Nunca me imaginé que me iba a pelear con Daniel por culpa de Fernando Me imaginé que íbamos a discutir por Verónica, pero... Bueno, dile la verdad, Rocío, cuéntale a la canallada que te hizo ese desgraciado Por culpa de ese infeliz no puedes dejar que Daniel piense mal de ti Búscalo y dile quién es Fernando Castañeda, díselo Es que no puedo, no, no puedo, soy la... Es que tú eres la víctima de todo, Rocío Es que ya es tarde para hablar No dije quién es Fernando porque los Monteros se han portado muy bien conmigo Me ofrecieron una gran oportunidad para trabajar en su empresa y no acepté Deben estar pensando que soy una bruta Es que yo lo hice por no ver más a Fernando Es que no puedes dejar que Daniel piense otra cosa Solo porque no quieres quedar mal con esa familia Suela, por favor, es que Daniel es muy impulsivo Yo no quiero que se enfrente con Fernando Me siento como si fuéramos un par de delincuentes o algo así Si quieres vete, yo me las puedo arreglar solo No, yo sé que puedes Me quedo nomás para que no se te vaya la mano y lo mates a golpes Mira, en realidad te acompaño para protegerlo a él Hermano, no estoy para bromas ahorita Ya veo Ahí está, ahí está Ahí está Franco No me gusta 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 Tengo que lo que te vaya la mano ¿Qué diablos te pasa? Te voy a enseñar a respetar mi novia y el mismo ¿Qué? Deja ser imbécil Hablo de Rocío, mi novia Pobre de ti si vuelves a acercarte a la Rusia Si no haces te revivir en tu cara No soy capaz de matarte si vuelves a ponerle un dedo encima ¿Oíste? Ya vámonos, Daniel Esa advertida imbécil Maldito estúpido A mí no me gusta meterme en la vida sentimental de mi hijo Pero la verdad es que yo nunca lo había visto tan entusiasmado con alguien Daniel te quiere mucho, hija Pues yo sé, yo he sentido su amor, su cariño Pero es que me dijo tantas cosas Pero es que Daniel es muy impulsivo Y cuando está enojado ni piensa lo que dice Pero así como se enoja rápido se le pasa Estoy segura que él está sufriendo igual o más que tú Ay, no sé qué vaya a pasar entre nosotros Pero bueno, si terminamos yo siempre voy a estar agradecida con él, doña Esperanza Porque él me ayudó mucho en el peor momento de mi vida Pero dime tú si no hay algo más hermoso que una reconciliación con la persona que amas ¿Cree que nos vayamos a reconciliar? Ay, claro que sí Tengo muchos más años que tú Y sé reconocer cuando tengo frente a mí a un gran amor Y eso es lo que tú tienes con Daniel Muchas personas se pasan la vida entera buscando el amor Y algunos jamás lo encuentran Ustedes ya lo encontraron No se alejen Bueno, ya me voy Gracias por sus consejos Suerte ¿Fueste a buscar a ese hombre, Daniel? ¿Qué le hiciste? No te preocupes Solo lo empujé, se cayó al suelo como el reptil que es Por mí lo hubiera molido a patadas Pero me contuve No solo le faltó el respeto a Rocío Además es esposo de Brenda No quería que por el coraje se me saliera la verdad Y se supiera que soy hijo de Guillermo Montero Mira, sin querer El destino te llevó a sacar la cara por tu hermana ¿Te diste cuenta? Mi mamá ni siquiera la conozco No, pero parece que no te es indiferente Además debe darte lástima que se haya casado con un tipo de sacalaña, ¿no? Oye, con razón Guillermo insiste tanto en que trabajes en su empresa Me dijo que no confiaba en su yerno No le vais a decir nada a Guillermo Montero, mamá No quiero involucrar en esto, Rocío No, no, mi hijito No tengas cuidado Además ya no va a venir Yo creo que se dio por vencido Ese tal Fernando Podrá tener todo el dinero y todo el éxito del mundo Pero no vale nada Ni siquiera se defendió Es un cobarde No me insistes tan convencido de que es un cobarde ¿A qué viene tanta desconfianza con Rocío? Porque sus argumentos fueron débiles, mamá Como si ocultara algo No, mi hijita Son tus celos los que te hacen pensar así Yo hablé con Rocío Y esa muchacha te ama de verdad No debiste irla a buscar, mamá Sí, ya sé, mi amor Pero no me gusta meterme en tus cosas, ya lo sabes Oye, pero tampoco voy a ser cómplice de una muerte ¿Muerte? Pues sí Estás matando un gran amor, Daniel Pero está bien Yo no voy a meterme Si quieres sepultar lo que sientes Solo espero que no te arrepientas después, ¿eh? Tú mejor que nadie sabe lo difícil Que es encontrar una muchacha como Rocío Y además que tú la quieras tanto No te arrepientas después, ¿verdad? Sí, ya sé! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video